Sí, porque Estefanía no combina así, casi no combina. Pero es que lo tiene mal puesto también, o sea, lo tiene como muy flojo. Sí, es eso. Dale, dale. Eso, vamos. Siga girando más rápido, siga girando, siga girando. Sí, está viendo las piernas. ¿Y la otra nueva que se la quitaron? Sí, porque se la quita la remunera. Salte más, salte más. Salte más, salte más. Vá para acá. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Están buenos, pero...